¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Especial de 10 videos! Hoy estaremos haciendo el casco de Iron Man con una caja de pizza. Y bueno chicos, como ven los materiales son una caja de pizza, tijeras, silicón, un lápiz o un marcador para marcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on and on We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And on and on We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on We'll go ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, este fue el resultado. Sin duda, este es el proyecto más difícil que he hecho, pero sin embargo, me gustó el resultado. Espero que ustedes también, yo soy Fernanda Larrzaba y visiten otros videos míos que otra les haya gustado y no se nos olvide tener un día lleno de mal.